Abuela, hay perros en la piscina. Yo creo que hay perros en la piscina y siguiendo una iguana. Mira los perros. Están nadando. Están en el fondo de la piscina. Yo pensé que iban a caer en la piscina los perros también, pero se fueron. ¡Qué rayos! ¿Cómo que yo la tengo que sacar? No, la iguana, ¿no? En el borde de acá. Ellas no se salen así porque sí. Pues ven y sácalas cuando la sacas otra vez. Ay, ven y se lian para que la saques. ¡Ay, el gato! Sal de ahí, chivita, chivita. Eso es hembra y está preña. Mira el estómago como se le ve. Mira. Está bien preña. Ay, mi Dios. Me va a romper el elnazo. Métete ahí mismo. ¡Ay, sí! Ay, ahora con el teléfono y esto. Si me dieran, estoy en una posición muy extraña. Ay, me va a romper el elnazo. Ok. Mira para allá, que aparata como dice abuela. Aparata. ¡Esté libre! ¡Salte del nazi! ¡Salte del nazi! ¡Por el otro lado! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No! ¡Diantre! ¡Rayo de pecho!